Vallo del 78 En el pueblo de Comales, donde presos lo tomaron La mala suerte lo guiaba y a su rancho lo llevaron Cuando estaban en el rancho, para el monte lo sacaron Los cobardes lo torturan y lo matan amarrados Ay que acción tan inhumana, de esas que nunca se olvidan Lo llevaron a Laredo, pero a Mancio iba sin vida Los judiciales declaran, pa' tapar su felonía Que el señor Amancio Garza, a su arresto se oponía Ay gobierno mexicano, yo siempre he estado contigo Manda judiciales hombres, ya no mandes asesinos Manda judiciales hombres, que la señor Amancio Con el pueblo de Comales, que la señor Amancio Olímpico, yo siempre he estado contigo Todos los ciudadanos hombres, caer en su edad Y el pueblo de Comales Él nos ha hecho contigo Si, cielo lo jueves Es un orgánico, tan naño